mis hermanos con la ayuda del señor vamos a intentar una exégesis simple de el evangelio correspondiente al segundo domingo de pascua en el ciclo b aunque la verdad es que ese evangelio se lee todos los años es la culminación de la octava de pascua y corresponde a ese pasaje que nos cuenta dos apariciones de jesús a sus discípulos primero estaban ellos sin tomás y después tomás del grupo de los doce también está presente y es el que le cuesta particular trabajo reconocer admitir el testimonio que le dan los demás apóstoles ese es como como el tema general pero junto a ello hay una gran riqueza y precisamente los objetivos que nos proponemos con esta clase de lectura exegética son tres primero que vale particularmente para nosotros sacerdotes diáconos incluso nuestros obispos a veces tenemos la tendencia a predicar siempre lo mismo al volver al texto y al recorrerlo con cierto detalle seguramente encontraremos otros temas otros motivos de predicación que nos van a enriquecer a nosotros y van a servir a nuestras asambleas en segundo lugar queremos acercarnos al texto original que tenemos como iglesia que es el texto en griego esta familiaridad con el texto griego es algo que han querido los santos como por ejemplo estoy recordando a santa teresita santa teresita del niño jesús que tenía ese anhelo de conocer las lenguas bíblicas no por otra intención sino para beber con mayor pureza incluso con mayor abundancia el mensaje de salvación y en tercer lugar pues a medida en que con el favor de dios vayamos haciendo este ejercicio indudablemente iremos enriqueciendo nuestro conocimiento de esta lengua bíblica y por consiguiente iremos teniendo un pequeño vocabulario asimilado que nos va a hacer mucho bien para amar más la sagrada escritura entonces vamos al texto vamos al texto que nos ocupa es el texto como he dicho de el segundo domingo de pascua está en el capítulo número 20 versículos del 19 al 31 tenemos en pantalla tres columnas la columna de la izquierda presenta el texto en español la columna de la derecha presenta el texto original como lo tenemos en la iglesia el texto griego y en la columna central vamos destacando algunas expresiones que nos pueden dar claves de meditación de oración y de predicación entonces vamos leyendo por párrafos al atardecer de aquel día el primero de la semana estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos se presentó jesús en medio de ellos y les dijo la paz con vosotros dicho esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron de ver al señor el texto griego correspondiente empieza de esta manera uses un obsías de gemera y queine temía sabaton kaiton ziron que cleismenon hopu esan hoy macetai de a ton fogon ton judaion el genjo jesús kai este eis tomeson kai bueno no vamos a leer todo el texto griego destacamos algunas palabras que son las que aparecen en la columna central observemos que en español se dice el primer día de la semana el primera el primero de la semana el día primero de la semana en griego la palabra que se utiliza para la semana es la misma que se utiliza para hablar del sábado de manera que cuando se habla de que era el primer día se dice te mia sabaton es como si fuera el primero de los sábados sábado pues indica tanto un día en particular como como la semana luego en latín va a aparecer una expresión diferente que es hebdomada relacionada con el número siete la hebdomada pero eso no lo encontramos en el griego bíblico entonces ahí aparece el sábado de esa manera el primero de la semana el primero de los sábados observemos cómo se dice discípulo dice aquí que los discípulos se encontraban en un lugar con las puertas cerradas entonces los discípulos quienes son pues son hoy macetay hoy macetay estamos en este punto de nuestra explicación la palabra en singular es macetes macetú jo macetes y en genitivo macetú entonces macetes es discípulo macetay son los discípulos observa que nos dice que era a causa del miedo las puertas estaban cerradas ton zirón que cleismenon zirá es la puerta esta parte de aquí estamos aquí zirón es el genitivo zirá es la puerta entonces las puertas que cleismenon cerradas puertas cerradas porque dice aquí diatón fogon ton yudayon esa palabra fogon seguramente nos suena familiar diatón fogon ton yudayon pues fogos quiere decir miedo es palabra masculina en griego de ahí viene por supuesto la palabra fobia tristemente difundida en nuestra época con un contenido altamente ideológico como cuando se habla de homofobia transfobia y todo este tipo de cosas ahí hay el uso de esta palabra pero una fobia que es pues es un miedo incontenible incontrolable diatón fogon ton yudayon los los judayos son son los judíos y entonces ton fogon dia quiere decir a causa de a causa del miedo de los judíos miedo de los judíos Eirene es una palabra muy bella, es la palabra paz, la palabra paz. De ahí viene el nombre Irene y, por supuesto, San Ireneo. Eirene es la palabra que indica la paz. Y hymin es el deseo que es para vosotros, paz para vosotros. Entonces, eirene hymin, este hymin es a vosotros, que es lo que aparece en la traducción al español cuando dice la paz con vosotros. Eirene hymin. Este saludo que aparece así en lengua griega, pues es la traducción del saludo común en hebreo, que es el saludo shalom. Shalom es la paz y se entiende que es la paz para vosotros o la paz para esta casa. ¿Y qué pasó después? Pues que los discípulos se alegraron al ver al Señor. Se alegraron. Ahí está el verbo eharesan. Eharesan es alegrarse. Este, la versión de diccionario, la manera como se encuentra, el verbo eharesan, ese está ahí en auristo. Eharesan tiene como raíz jairo. Y jairo es el verbo que quiere decir alegrarse, alegrarse, jairo. El, el imperativo de jairo, el deseo de alegría es jairo. Cuando el ángel se encuentra con María Santísima le dice jairo. Jairo, que haritomene. Alégrate, es una invitación a la alegría, ¿no? Pero el verbo original es jairo, que quiere decir alegrarse. Eharesan un hoi mafetai. Se alegraron, pues, los discípulos idontes ton curion. Idontes, viendo. Es un participio, viendo al Señor. Idontes ton curion. Ahí lo pronuncié mal antes. Eharesan un hoi mafetai. Idontes ton curion. Entonces, curion es el Señor. Su versión en nominativo es kurios. Curios, de ahí viene curie eleison. Curie es un vocativo. Curie, Señor. Cuando yo llamo al Señor, curie. Como en latín se dice domine. Domine. Es el llamado, es el vocativo. Entonces, aquí está en el acusativo. Idontes ton curion. Viendo al Señor. Al que él ven, pues, aparece en ese caso. Que se llama el acusativo. Curios. Curios es el Señor, entonces. Y es interesante porque en la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra kurios está prácticamente reservada para Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el modo más común de referirse a Cristo es precisamente como el kurios. Él es el Señor. Él es el Señor. De hecho, tiene características prácticamente de un nombre divino. Son los elementos que destacamos de esa primera parte de nuestra lectura. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibí del Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Una de las razones por las que me parece interesante hacer esta clase de lectura es porque el episodio de Tomás nos llama tanto la atención que, por ejemplo, esta parte del perdón de los pecados, pocas veces se predica en la Santa Misa del Segundo Domingo de Pascua. Y resulta que es muy importante. Observemos que el fruto de la resurrección es la reconciliación. Eipen un autóis jojesus palin. Dijo, pues, a ellos Jesús palin nuevamente. Eirene humen, la paz con vosotros. Y aquí viene un dato interesante. Observemos que en español aparece el mismo verbo. Como el Padre me envió, también yo os envío. En griego se utilizan dos verbos distintos. Dice el texto, Entonces, el envío del Padre a Jesús se dice por medio de este verbo, que es el verbo apostello. Y que, conjugado, ahí, apestalquén, pues, está indicando que es el Padre el que ha enviado a Jesús. Estamos en ese versículo 21. Así como el Padre me envió, está, entonces, apestalquén está en un pretérito perfecto. Como el Padre me envió, cazos apestalquén me, apestalquén me, ese me es a mí, cazos apestalquén me. Ho pater, entonces pater es el Padre, es el Padre. Kago, kai ego, es una abreviatura de kai ego, así también, pempo gemas. Entonces, observa que tenemos dos verbos diferentes. Uno es el verbo apestalquén, que viene de apostello, y otro es el verbo, otro es el verbo, vamos a destacarlo aquí también, otro es el verbo pempo. Ambos verbos significan enviar, pero hay una, hay un ligero matiz que es muy bello. Pero, ante todo, recordemos que el verbo apostello es el que tiene que ver con apóstol. El apóstol es el enviado, el apóstol es el enviado. Apostello tiene esta preposición inseparable, tiene este apó, que está indicando la procedencia. Apóstello, ese es el, digamos, la descomposición o la estructura de ese verbo, apóstello. Entonces, es como, es como indicar la procedencia, mientras que el otro verbo para enviar es el verbo pempo. Entonces, fíjate, en español se utiliza el padre envió y yo os envío. Incluso vi la versión en latín y también aparece el mismo verbo, que en ese caso es el verbo mito, el que aparece tanto para el padre como para Jesús. Pero en el texto griego, estos son los detalles que trae a sumarse al texto original, son dos verbos diferentes. Ahora, apostello está indicando una procedencia. Pempo, propiamente, que es este otro verbo, cierto, el que aparece aquí. Pempo no indica esa procedencia. Observemos que cuando Cristo dice, el padre me envió, el padre no está inmediatamente presente o evidente para ellos. Mientras que cuando Cristo dice, ego pempo y más, yo os envío, yo envío a vosotros, él, el que envía, sí está presente. Entonces, hay un ligero matiz entre estos dos verbos, entre apostello y pempo. Apostello está indicando que hay un origen que no está presente, mientras que pempo está indicando que el origen está presente. Cristo presente en medio de los discípulos los envía. Esto es interesante porque del verbo apostello, como ya dije, viene apóstol. Y por consiguiente, el apóstol es uno que ha sido enviado por alguien que no está inmediatamente presente, no está inmediatamente visible. Esto quiere decir que los apóstoles y mucho más nosotros, que somos de alguna manera colaboradores en el ministerio apostólico. Nosotros somos enviados por alguien que no está inmediatamente visible, que no está inmediatamente presente para los, para los que están a nuestro alrededor. Esto quiere decir que el apóstol tiene que hacer presente al que no es evidente. Esta riqueza no aparece en el otro verbo, en el verbo pempo, porque el verbo pempo indica, yo estoy enviando y ahí pues está presente el que envía. Entonces, un apóstol es aquel que tiene que hacer presente al que no es evidente. Esa es una característica muy interesante que aparece aquí. En la traducción al español dice sopló sobre ellos. Bueno, sí, se puede decir, aunque no aparece explícitamente. Y les dice, Lávete es el verbo correspondiente al envío. Me explico, me explico. Pempo es enviar y lávete es recibir. Es un imperativo, ¿no? Un imperativo del verbo lambano que aparece aquí. Aquí tenemos el verbo lambano. Entonces, lambano es recibir, acoger. Entonces, Cristo quiere que ellos acojan, que ellos reciban. ¿Reciban qué? Pues hoy aprendemos cómo se dice Espíritu Santo. Pneuma haguión. Hagión es santo. En los improperios de Semana Santa, se le llama a Dios, como se le debe llamar efectivamente, Hagios joseos. Santo Dios. Santo Dios. Hagios. Entonces, Pneuma haguión es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Antinon afete. Miremos para dónde va esto. Dice, Antinon afete tas jamartías. Si de alguien afete tas jamartías. Jamartías viene de jamartía. Y jamartía es la palabra para indicar pecado. De manera que es palabra femenina en griego. Jamartía es pecado. Es como una falta, como una impureza, como una suciedad. Entonces, Antinon afete tas jamartías. Afeon tayautois. Si, ese an es como un condicional. Si de alguien afete tas jamartías. Ese afete, pues, viene del verbo afiemi. El verbo afiemi se utiliza con mucha frecuencia para indicar el perdón. Aquí está el verbo afiemi. Es para indicar el perdón. Perdón en el sentido de algo que se quita de ti. Afiemi, afiemi es como, como soltar. Como arrojar de ti. Como quitar de ti. Entonces, el perdón, perdón, pido yo. El perdón es algo así como, como arrojar de ti. Arrojar de ti que jamartías. Las faltas, las suciedades. Lo que se te ha pegado por el camino, pero que no eres tú. Entonces, dice aquí, Si de alguien arrojáis las suciedades, les quedan arrojadas. Les son arrojadas para ellos. Si de alguno, que al cratete retenéis, les quedan retenidas. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Luego entra propiamente la parte de Tomás. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Tomás de Geis, Ectondódeca. ¿Dódeca? ¿Te suena a dódeca? De ahí viene, lejanamente, de ahí viene docena. De ahí está la figura esta geométrica, el dodecaedro. El dodecaedro. Tiene doce caras. Entonces, Tomás de Geis, Ectondódeca. Uno de los doce. Jolegómenos díudimos, el llamado mellizo. Uquén mezautón, jote elce en Jesús. No estaba con ellos cuando llegó Jesús. Entonces, los demás le dicen, Elegon unautó, hoy aloy matetai. Los otros discípulos, ya sabemos que matetai son los discípulos. Elegon le dijeron, pues, a él los demás discípulos. Ese verbo va a ser muy importante. Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Entonces, ellos le dicen, este es un verbo muy importante en San Juan. Heorácamen toncurion. Heorácamen es un participio perfecto, es un pretérito perfecto, perdón, que significa hemos visto. El verbo original es jorao. Jorao es el verbo que quiere decir ver, pero es un ver con intensidad. Es un ver que permite descubrir el misterio. Es un ver que nos permite leer lo que estamos viendo. Heorácamen toncurion. Pero, ¿qué pasa? Que Tomás les dice, jode eipen autois. Pero él les dice, e hanme ido, curiosamente son formas muy distintas, es un verbo irregular, el verbo jorao. Heorácamen, ya dijimos, es un participio perfecto. Y luego él dice, e hanme ido, si yo no veo, si yo no veo, si yo no veo, y ese ido, ¿cuál es? Pues es el mismo verbo jorao, pero es que es tremendamente irregular. Entonces, ellos dicen, hemos visto. Y Tomás dice, pues yo también quiero ver, yo tengo que ver, tengo que verlo yo. E hanme ido en tais jersin autó, ton typon, ton helen, ton helon, que esos son los clavos. Entonces, lo que más nos interesa en este momento de vocabulario, para no detenernos en todo el texto griego, es la parte final. Él dice al final, si no hago todo eso, entonces me pisteuso, me pisteuso, no creeré, pisteuso. Y ese verbo, pisteuso, es muy importante, porque resulta que es el verbo para indicar que uno cree, que uno cree. De hecho, creo que es importante, es importante agregar aquí, el verbo de donde viene, viene del verbo pisteuo. Viene del verbo pisteuo. Pisteuso, pues es el futuro. Pisteuo es el verbo creer, nos va a aparecer varias veces. Entonces, fíjate la relación que hay entre georácamen, que viene del verbo jorao, y el verbo pisteuo, el verbo creer. Esta es una relación que aparece varias veces en San Juan, jorao, pisteuo, ver, creer. ¿Por qué destaco esto? Destaco esto porque cuando nosotros hablamos de la fe desde el punto de vista bíblico, estamos hablando de un ver que lleva a creer. Luego vamos a ver la frase que le dice Cristo a Tomás y cómo hay que entenderla. Pero lo que quiero decir es que la fe no es una suposición. Como aparece clarísimamente en San Juan, la fe no es una suposición, no es una fantasía, no es una alucinación. No es una especie de parche para nuestra ignorancia. Los verbos claves, repito, son jorao y pisteuo. Jorao es ver y pisteuo es creer. Entonces él dice, he hanme ido, si no veo, me pisteuo, no creo. Ver para creer. Ese es el lema de Tomás, pero de algún modo es también el lema de todo el Evangelio de San Juan. ¿Qué sucede entonces? Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Observemos, aquí hay una pequeña curiosidad, no es lo más importante, pero bueno, estamos aprendiendo. Entonces, ocho días, este gemeras son los días, ¿no? Gemera es el día, de ahí viene hemeroteca, que es el diario, la publicación diaria. Palin esan, de nuevo estaban eso, este eso, esan eso, joimathetai. Joimathetai ya sabemos que son los discípulos. Pero quiero destacar esta palabra eso. Esta palabra eso indica, estaban adentro, pues porque estaban encerrados, ya dijimos, ¿no? Solían encerrarse por miedo a los judíos. Esan eso, joimathetai. Ese eso entonces indica adentro. ¿Por qué lo destaco? Porque de esta preposición eso viene esoterismo. Lo esotérico es el conocimiento que se queda adentro. Es el conocimiento que está encerrado. Bueno, nuestra religión cristiana no es esotérica, no se queda adentro, sino que es exo, que se escribe con otra letra, la axí. Nuestra religión, nuestra fe es exotérica. Está llamada a salir, a ir hacia afuera. En física se habla de procesos exotérmicos, los que generan calor hacia afuera. Nuestra fe es exotérica, es decir, va hacia afuera. No es esotérica. Y lo esotérico, de hecho, pues es contrario al mandato de Cristo que nos mandó a evangelizar. Le dice Cristo, después de mostrarle las manos y el costado, le dice, Me guinu apistos, ala apistos. Ahí hay mucho que destacar. El verbo guinomai, el verbo guinomai indica volverse. Pistos es creyente. Apistos es el que no cree, el incrédulo. ¿Y ambos vienen de qué? Vienen de pistis, pisteos, que es la fe. Entonces, ¿cómo se dice fe en griego? Se dice pistis, pistis. Creyente, pistos. Incrédulo o no creyente o ateo, apistos. Y el verbo guinomai, que es el verbo volverse. Propiamente lo que Jesús le dice es, no te vuelvas incrédulo. Alá es sino creyente. No te vuelvas incrédulo. Vuélvete creyente. Esta dimensión de proceso, este volverse creyente, este volverse creyente, se pierde en la traducción usual en español. Porque fíjate lo que decimos en español, no seas incrédulo sino creyente. Sí, no es que sea, digamos, una traducción completamente equivocada, pero realmente lo que le está diciendo Cristo es, no sigas el camino del incrédulo, sigue el camino del creyente. Vuélvete creyente. Es riqueza que aparece en el imperativo este negativo. Me guinu. No te vuelvas. No sigas ese camino, el camino de la incredulidad. Alá, apistos, sigue el camino de la fe. Y la respuesta de Tomás, la respuesta bellísima, que muchas veces la aplicamos en la Santa Misa, ocurriós, ya sabemos que es el Señor. Okurriósmu es Señor mío, Señor de mí. Okurriósmu, Señor mío. Kai joseósmu, Dios mío. Aparece con artículo, dice, el Señor mío, el Dios mío. Pero ese artículo, pues, no suele traducirse. Jo, el artículo es Jo. Jo kurriósmu, Kai joseósmu. Lege y autojo Jesús, y le dice Jesús a él. Jo ti, jeorakasme, pepisteukas. Jo ti, porque, jeorakasme. Jeorakasme, porque me has visto. Está nuevamente el pretérito perfecto. Antes los discípulos se habían dicho, jeorakamen. A ver, tengo que decir bien la palabra, que no la vaya yo a cambiar. Ellos se habían dicho, jeorakamen. Lo estaba pronunciando mal, jeorakamen. Ahora le dice Jesús a Tomás. Le dice, Jo ti, jeorakasme, porque me has visto. Porque has visto me. Pepisteukas. Fíjate de nuevo la raíz pistis, que es la raíz de la fe. Pepisteukas. Porque me has visto. Has creído. Pepisteukas. Luego viene, Macarioi hoimeidontes caipisteusantes. Ese Macarioi, lo he destacado. El singular es Macarios. En femenino Macaria. Y en neutro Macarion. Macarios, Macaria, Macarion. Eso significa feliz. Hay un santo, bueno, hay varios santos, que tienen ese nombre. San Macario. Macario es feliz. El que es feliz. La Virgen en el Magnificat dice, Isabel, perdón, le dice a María, Macaria je pisteusasa. Macaria. Feliz. Feliz femenino. Macaria je pisteusasa. De nuevo la raíz pistis de la fe. Feliz la que ha creído. Entonces, Macarioi. Felices. Hoimeidentos. Y dontes, perdón. Hoimei dontes. Kai pisteusantes. Pisteusantes es un participio de futuro que indica a los que van a creer. Los que sin ver van a creer. Quiere decir esto, esto niega lo que habíamos dicho antes de la relación entre ver y creer. Claro que no. A lo que se refiere Cristo es a los que no reclaman verlo a él. ¿Por qué? Porque ven a los que son de él. Porque escuchan a los que son de él. Devolvámonos un poco para ver la escena que se presentó entre Tomás y los apóstoles. Entonces, dice aquí, este verbo es clave. El verbo lego, de decir, le dicen, elegón auto, le dicen a él, hoy aloy majetay, le dicen a él los otros discípulos. Entonces, Cristo no está pidiendo de nosotros una fe en el absurdo o una fe en el vacío. Es una fe que escucha, que acoge lo que dicen los discípulos de Cristo. Elegón. Ellos dicen. Entonces, la fe es más perfecta y traerá felicidad en la medida en que acogemos ese testimonio de los que se han encontrado con el Señor. La parte final del texto trae una gran riqueza semántica. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. En San Juan, los signos son muy importantes. El singular es semellón. Semellón. Por la men un, que a la semella, apoyas en Jesús, apoyas en hizo Jesús, en opión. En opión es una preposición que significa en presencia. Es decir, que aquí es donde está la clave. Las señales en la presencia de los discípulos. Señales en la presencia. La fe parte del verbo jorao, ver, y de ver semellón, el signo, o en plural, ver, semella. Epoiao, apoyas enjo Jesús, hizo Jesús, en opión ton macetón. En presencia de los discípulos. Gegramena, pues es un participio que lo mismo que el que otro, que una conjugación que es gegraptai. Ambos vienen del verbo grafo. Grafo significa escribir o en algunas ocasiones dibujar. Cuando Jesús, en el pasaje de la mujer adúltera, dice que estaba escribiendo, lo que quiere, el verbo que se utiliza es este verbo grafo. Escribir o dibujar. Entonces, gegramena son las cosas escritas. Y gegraptai quiere decir lo que se ha escrito. Entonces, hauk estin gegramena ento biblio tuto. Biblio, este es el verbo, la palabra para decir libro. Biblio, en el libro este. Ento biblio tuto, en este libro. Por supuesto, de biblio viene biblia. Biblia es los libros, es lo que significa literalmente. Tauta de gegraptai. Estas han sido escritas. Esa es la conjugación en pretérito perfecto. Hina pisteunte. Para que creáis. Otra vez está pisteuo, que es creer. Otra vez está pistis, que es la fe. Hina pisteunte. ¿Creáis qué? Joti, ¿creáis qué? Jesús estin ho Christos, ho juyos tu zeu. Para que creáis que Jesús es el Mesías, el Christos. Christos quiere decir el ungido, el Cristo. Ho Christos. Por supuesto, ahí viene Cristo. Ho juyos tu zeu. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Estas han sido escritas. Hina pisteunte. Para que creáis. Joti, Jesús estin. Ho Christos, ho juyos tu zeu. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Para que siendo creyentes, choen, esa es la vida. Choe es el enunciado en nominativo. Choe. Choe es la vida. De ahí viene zoología, por ejemplo. Es lo que tiene que ver con la vida. La vida en ese sentido de vida natural. Choen. Kai hinapisteuntes choen egete. Egete del verbo ejo es tener. Tener vida. Tener vida. Para que creyendo, para que siendo creyentes, tengáis vida. Para eso cree uno. Para eso, para eso se cree. Hina pisteuntes choen egete. Ento onoma teutu. Tenéis vida en su nombre. Onoma. Onomatos. Es el nombre. Y por consiguiente, ento onoma teutu. Quiere decir en el nombre de él. En su nombre. Así que la gran conclusión. De todo este hermosísimo pasaje. Está en esta frase. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Hacia allá quiere conducirnos todo el Evangelio de Juan. Hacia allá quiere conducirnos toda la predicación de la iglesia. Bueno, estas son notas, como he dicho, notas exegéticas, sencillas, prácticamente de vocabulario, que nos ayudan a acercarnos al texto original y, espero yo, nos ayudan también a enriquecer nuestra vida de oración y la calidad de nuestra predicación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.